Mi nombre es Fernando Molina, tengo 39 años, estoy estudiando el grado de Derecho en la Universidad de Valencia y ahora en diciembre van a ser 10 años que vivo aquí en España. Bueno, fue una cuestión un poco curiosa, en realidad conocí a una chica de aquí, yo vivía en Montevideo, Uruguay y estaba estudiando Derecho allí y estaba trabajando en un estudio jurídico y conocí a una chica de Valencia y nos enamoramos y fue lo que me trajo. Pues imagínate que yo llegué en el 2008 aquí, 2010 perdón, y en ese momento España estaba bastante difícil, bastante complicada por el tema de la crisis y eso y fue un poco complicado la verdad, bueno, mi idea era empezar a trabajar enseguida, no pude, decidí estudiar para poder prepararme y nada, los principios siempre son complicados y además vine sí con la chica que había conocido, pero mi familia estaba en Uruguay, entonces es difícil, es complicado. Sí, exactamente, mi familia y mis amigos estaban todos en Uruguay, me vine solamente con esta chica que había conocido y no tenía nadie más aquí. Fue con su apoyo, hice un grado superior de Administración y Finanzas, primero tuve que revalidar mis estudios de bachillerato de Uruguay y ahí pude entrar en el grado superior, luego me presenté para la universidad, para el ingreso y por ahora muy bien, la verdad, he estado trabajando también de manera un poco intermitente, pero muchísimo mejor, la verdad, que al principio. Creo que a algunos ni siquiera les llamaría trabajo, pero han sido tres o cuatro trabajos serios de verdad, donde sentía que estaba trabajando, en otras situaciones era como una especie de comercial donde no era un trabajador, sino que si yo conseguía algo pues repartía eso con más gente, lo cual no es un trabajo en realidad. He estado trabajando en tres o cuatro sitios distintos, rotando. Decidí entrar en la universidad porque creo que es una buena oportunidad para crecer, desarrollo personal primero y luego una buena oportunidad para mejorar la calidad de vida. Además, ya había estudiado Derecho en Uruguay, entonces creía que en ese sentido tenía, tenía, digamos, no sé, una ventaja o algo que sacar de provecho. Sí, de hecho sí. Se podría decir que en Uruguay, en la UDELAR, la Universidad de la República, tiene como una relación un poco más informal con los alumnos, entre el profesorado y los alumnos. Desde el punto de vista académico, la exigencia es bastante parecida y los programas también. Sigue siendo Derecho Continental, pero claro, una de las cosas que tiene este tipo de carreras es que está muy arraigada al país donde se estudia. Entonces, cuando te vas a otro sitio, lo difícil es justamente revaliar esos estudios. Estudios de Derecho, de Notariado, ese tipo de carreras así, están muy arraigadas al lugar donde lo estudias. Y nada, aquí cuando llegué, pues me tocó hacer casi todo de nuevo. O sea, de hecho empecé de nuevo porque las revalidas eran mínimas y no me convencían. Lo que me ha gustado muchísimo de la metodología aquí es que se fusiona muy bien la parte teórica con la práctica. En Uruguay era muchísimo más teórico toda la carga teórica durante la licenciatura, durante los estudios teóricos y luego la parte práctica era el final cuando hacías prácticas en un sitio. Pero aquí va como entrelazada la teoría y la práctica durante todo el grado y me parece muy bueno, muy satisfactorio. Luego, algo que pudiera recomendar o... es que no se me ocurra nada. Yo es que estoy muy contento, estoy muy conforme la verdad con la atención. Además el personal de la universidad, no solamente del profesorado sino también del personal administrativo, es espectacular. No sé, es verdad que hay un montón de burocracia pero te solucionan todo. Yo nunca he tenido ningún problema que no me hayan solucionado. Eso es algo también para reconocer. La verdad que divinamente. No tengo quejas al respecto. Mis compañeros, la amplia mayoría, porque claro, siempre hay gente que independientemente del lugar donde estés, o del país, o de lo que sea, que no, no sé, que vamos que escapa a eso, pero en general, divinamente. De hecho, nunca he sentido discriminación de ningún tipo, ni exclusión. Al contrario, he sentido muchísima curiosidad y lo cual es lógico también. Son estudiantes, universitarios y bueno, eso me parece que es un rasgo típico de los estudiantes. Sí, cuando los veo con curiosidad con respecto a eso, sí. Si no, pues simplemente bromeamos con el tema cultural, con las diferencias culturales. No sé, bromeo con que a veces no entiendo el idioma o ellos que no me entienden a mí. Muchos han tenido curiosidad por probar el mate. Les he dado mate para que prueben, que es otra de las cosas típicas. Todo el mundo me habla de fútbol, porque en Uruguay aquello es como una religión que no tiene ateos, como decía Galeano. Y entonces, sí, de cierta manera, sí. Y también me ha interesado siempre, no solo aquí en España, conocer la cultura de los demás, que es algo que me parece muy importante. Sí, en lo personal, pues en lo personal me ha obligado a pasar cierto tiempo en casa como todo el mundo. Pero también creo que lo aproveché bastante. Durante la época del confinamiento, con todo lo del COVID, aproveché a leer un montón, a ver un montón de películas y series que tenía pendientes. A tener tiempo para mí, para mi casa y para mi perro también. Y en cuanto a lo académico, sí que es verdad que creo que todo el hecho de la pandemia esta del COVID nos dificultó bastante desde el punto de vista académico a todos los estudiantes, no solo a mí. Porque tuvimos un montón de casos de profesores que quizá confundían el dar clase telemática con mandarte documentos de 500 páginas para leerte. Cuando en realidad si hubiésemos dado temas en clase, quizá le hubiese dedicado media hora, que supondría 30 páginas quizá. Entonces tuvimos un montón de carga de trabajo, de material para estudiar y para leer, que luego no se tradujo en los exámenes, porque en los exámenes y en las notas finales, vamos, los exámenes fueron tipo test y con un montón, un montón de facilidades que trataron de compensar de cierta manera eso, pero también diluía un poco el esfuerzo personal que estuviste haciendo durante muchísimo tiempo, durante todo el año. Creo que es muy importante. El año pasado, durante el confinamiento, tuvimos una profesora en Procesal 2, Belén Escuder, que nos daba las clases tal cual como si estuviera en el aula. Para mí fue espectacular. Lo hizo ella, lo hizo también otro profesor, el de Penal 2, Boich. Y bueno, fueron para mí los que más esforzaron para que no nos resintiéramos tanto con respecto al cambio de presencialidad al régimen telemático. Creo que la clave estaba ahí en cómo lo hacían ellos. Nos preparaban el powerpoint, se preparaba en la clase, se notaba y la daban por videoconferencia, tal cual como si estuvieran en el aula. Y luego de cada clase nos mandaban un trabajo práctico para probar a ver los conocimientos, cómo los habíamos adquirido. Y en función de eso, de cómo salía el trabajo práctico, iban limando, matizando la próxima clase. Creo que es muy importante también que no solo el alumno reciba la clase, sino que luego el profesor valore qué resultado ha tenido en sus alumnos. No conozco casos concretos, pero sí que habían compañeros. Tenemos un grupo de WhatsApp, como todas las clases, que acusaban problemas así. Problemas, quizá no eran problemas desde el punto de vista técnico, de que no tuvieran los medios para poder conectarse telemáticamente. Pero sí quizá dificultades en casa, porque claro, al estar todos confinados, el tener quizá un espacio reservado para ti durante mucho tiempo, que es lo que duran las cuatro horas de la jornada de clase, de repente era difícil. O quizá otras personas necesitaban el ordenador también. O el silencio que hay que tener para poder prestar atención a clases de un grado de derecho, que hay que estar muy concentrado para asimilar ciertos conceptos. Quizá desde ese punto de vista sí, sí tengo compañeros que lo tuvieron más complicado. Ahora mismo estoy cursando el último año del grado. Estoy trabajando los fines de semana en un restaurante, con lo cual voy a tiempo completo durante la semana estudio y durante el fin de semana trabajo. Pero estoy contento, estoy contento porque siento que el esfuerzo que estoy haciendo está valiendo la pena. Y mis perspectivas de futuro, aunque parece que la situación pinta fea, pinta sombría, tengo esperanzas de terminar el grado con una buena nota media, poder hacer el máster habilitante y enseguida salir a buscar trabajo y dedicarme a lo que yo siempre he querido, desde que empecé a estudiar esta misma carrera en Uruguay, que es el derecho penal. ¿Cuál es el derecho penal? ¿Cuál es el derecho penal? Pues... Quizá... 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 Eh... Que la universidad tuviera un seguimiento más personalizado con respecto a los alumnos, y a tener necesidades particulares que tienen algunos compañeros. Quizá ese sería lo que siento yo que le podría faltar. Quizá... Eh... En ciertos aspectos... En ciertos aspectos... Somos... Más como un número que como... Que como... Personas que se están formando para... Para... Dedicarse profesionalmente a... A algo... Y... Y... Creo que quizá... Que eso sería algo importante. Que... Que dejamos de ser un poco un número y seamos más... Eh... Personas... Formándose... Desde el punto de vista de la universidad. No... Simplemente... Darles las gracias... Por... Por esto... Por esto que están haciendo... Que me parece muy importante. dachte de company... Vamos a ver el vídeo, luego... A muy Wereld. Que a lo de cualquier espacio del Fuente en la similarada verde... Es unetry... La transmisión...